Les contamos ahora que la Procuraduría del Ministerio del Interior ha formalizado la denuncia penal contra Patricia Marisol Estrella Tiznado quien el último martes agredió verbalmente a un policía que intervino en el choque de dos vehículos en la Plaza San Martín. Según el documento publicado en su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio indica que la denuncia es por el delito contra la Administración Pública en la figura de resistencia a la autoridad en agravio del Estado. Gracias por ver el video.